En el caso de hemofilia están 292 personas en riesgo. Son las personas con condiciones de hemofilia más severas. También es el tipo de hemofilia que tiene más tiempo sin recibir el tratamiento. También aparte hay alrededor de 575 personas, aparte de estas 292, que se encuentran también en riesgos. Eso haría un monto de casi 800 personas. En hemofilia en riesgo por el tema de los fallos. Para explicarle mejor a la Comisionada lo que está sucediendo en Venezuela con respecto a la emergencia monetaria completa, que las organizaciones que trabajan en cada uno de los temas. En lo personal considero que lo que es el tema de salud y el tema de alimentación son cosas fundamentales, esenciales, en las cuales las organizaciones están sufriendo gravemente.